...orgánicos, una tendencia a la baja de los sabores artificiales. En este tema, y para mucho de qué hablar, todos los nuevos sabores que se están creando, por ejemplo hay papitas sabor cappuccino, hay bacon mac and cheese, el sabor de unas papitas. Hay esta nieve de Ben & Jerry's, la crearon especialmente el sabor para el programa este de Jimmy Fallon. Toda la tendencia esa de las cervezas artesanales, que viene muy fuerte. Las empresas están trabajando, el cafeño, no sé si ya la probaron, la tía Nutella. Está causando sensaciones ahí, está bastante rica. Ok, esos son los cinco sentidos. Ahorita que hablaba de si en la sala de puntas, ¿qué es un...? Yo dije un tenais, que huela bonito, que sea natural y ya distingue. El trabajo de la microbiota de Nia es crear improntas. Improntas es un aprendizaje ocurrido en un periodo emocional intenso. O a lo mejor no puede ser tan intenso, pero que lo haces seguido y la gente inconscientemente se va quedando con ese té que tú le das o ese aroma que llegas a la sala de puntas. Que eso les comunica confianza, experiencia, por ejemplo. Un impronta, por ejemplo, puede ser... La verdad es que tocamos algo caliente, nosotros cuando estamos niños, nos quemamos y ya sabemos que no lo debemos tocar. Es un aprendizaje en un periodo corto muy intenso. Esa es una impronta. Tenemos nosotros como seres humanos muchas improntas desde cuando estamos chiquitos. Entonces, una de ellas es el que está tuto, algo está caliente, algo así. Nuestro primer beso lo tenemos, muchas de las veces lo podemos sentir, hasta el olor o la textura, pero son esas emociones que se quedan en nosotros porque fueron una intensidad, hubo una intensidad en ese aprendizaje. El primer auto o el subirte a un auto nuevo, todos esos se forman en improntas. Los mercadólogos lo que tienen que hacer es trabajar en ese tipo de improntas. Obviamente no es lo mismo que una sensación de que te quemes así, a que sea más sutil, como en el caso de estar poniendo aroma, el mismo aroma en la sala de juntas durante cierto tiempo y el cliente va a salir, lo vas a hacer que sienta algo usando eso. ¿Qué necesidades emocionales tenemos?